La Mucura La Mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo con esa mucurita de barro Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó Pa' que me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó Pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella